Yo te debería, y te debería, y te debería, aunque te apartes y te apartes de mi lista Y si yo pierdo mi cartera sin querer, de nueva cuenta te mando un retratista Yo te debería, y 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 te voy al gato Y grito con toda mi alma, que viva Cortázar, que es Guanajuato Gracias por ver el video